Vale, ahora yo creo que ya sí Vale, ahora ya sí estás ahí, me oyes bien, ¿verdad? Ahora ya sí, todo arreglado Tocando las texturas de un chico, a probar a ver qué tarifa de fluidez Claro, porque ahora ya no estoy en mi super tele de 50 Si no en el de 24 Tenía poco, tengo poquísimas armas Voy a ver si consigo algo porque las tengo Charpolu Y encima no tengo casi, joder Había perdido casi todas en la anterior partida Y estoy a cero, tengo otras cositas, tengo que recuperar como sea Pero no te di una mitrallada Ah, sí, pero estaba fuera de munición Con lo que no me sirve de nada Ah, bueno, como no te va Eso sí De hecho la tengo aquí, a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Ya te digo Buenas fotos, eh Buenas books, tocaste, eh Buena cerveza, Candy Sí, claro ¿Y el molino? Está bien, está bien ¿Eh? Tenía la escopeta también, tío Si es que el problema es que está todo a cero de municiones Sí, cero todo Si es que te gastas la munición de cero, compadre Ya te digo Yo le digo que 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 Puedo ir con un rem De los primeros del juego Una tubería pesada No tengo más Toma ya ¿El qué? Rézame ¿Dónde está? Rezando ahí en el altar Qué pillín Bueno Rézame ¡Rubo! Mira Me están rezando Palazo Ya no me acordaba No me acordaba ya ni de los controles Bueno, vamos para allá Ah, espera Que repare las tiras 40 al metro Hay algo a 40 al metro No sé qué Ah La tubería está ya reparada A ver No me sale para repararla Bueno, pues nada No tendré Dinero suficiente Dos pipas Un cuchillo Y una tubería Y un remo Vale Joder, pero qué raro Que no me deje repararlo, ¿no? Espera un momento, a ver Tú estás fuera ya, ¿no? A ver A ver No, no me deje reparar el remo ni lo otro Pues nada Ya encontraremos cosas mejores Sobre todo cuerpo a cuerpo Necesito móvil Vamos para allá Que espérate Las misiones secundarias Hola, ¿qué haces? Ya te digo Cierra, cierra Ya te digo Bueno, vamos a ver Espera que pongo una misión secundaria Aquí me dice que a 20 metros hay algo 5 No Vamos a ver qué es No, vamos a estar con la segunda Porque ya la primera es ¿Por qué? Porque la otra es La de rescatar a la tía es principal No, pero ya la haremos No te preocupes Si no se va a morir Era él, era esa Mira, a ver No estamos ¿Dónde es? A ver ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, abajo, abajo Oye, porque no se pone Ah, vale Ven, señor Está lloviendo, ¿no? Sí, aquí me ha ido Vale Mira, es que hay que ir en el suelo Quejándose de que querían utilizarla Ah, que es un tío Bueno, ya estamos con las alcantargas Bueno, eso lo hubo ¿Qué será? ¿Respetar a su hija o algo así? Oh, güey Ahora, vá ¡Vámonos de ahí! Dos horas para darnos la misión Ahora Bueno, eso luego Vamos a por las secundarias Vamos a ver Pero que está a 350 metros Que da igual Si tenemos un montón de que hacer Pero a ver Hay una cosa que no entiendo Estoy poniendo esta La del avión Y me sale a 124 metros Qué raro, ¿no? En el mapa Vamos a investigar A ver Al centro turístico Transición de área ¿Será eso? Vamos a investigar A ver si es Dale, dale, dale Dale, dale Ya te digo Con el remo le voy a dar Oh, shit This thing is trashed Get this asshole out of me Hombre, el 0 de verga Por fin Ya tengo una armita más ¿Me oyes bien, verdad? Sí, es Vale Este también Vale Voy a ponerme el bate Porque es más rápido Sí Es muy lento La La inglesa Esa Pues por Dará mucho Pero Pero es muy lenta Nos quitamos una pistolita Que no tienes bala Ya Por eso te digo No nos ponemos Hostia El lucero Tengo que tener Una más Nada El lucero tampoco Me lo puedo poner Bueno, mi vida Cuchillo, sí Pues espera Joder, macho Aquí todas las armas Que coges del suelo Son de nivel 23 o más Estoy en 22 ¿Tú? Bueno, y 3 me parece A ver Espera 23 Cachis en la mar Bueno, pues A esperar al siguiente Pues para adelante Todo Ahí hay por lo menos Paco Sí Viene uno corriendo Ahí viene Dale, dale Rápido Rápido Pabrón Dale Dale Cadáver Tiene algo Cadáver Cadáver Dinerero Dinerito Hay otro, eh Hay uno allí pillado A ver Y eso estará vivo Muerto Está muerto Vale A ver Vale Ya tengo dos cuchillitos Entonces Uno y dos Vale, perfecto Mira como viene Hola, hola Tampi Ven aquí Dale Viene Toma Toma Este tiene un palo, eh Vale, voy a joder Bueno Entre el palo y el cuchillín El palo mismo El palo A ver Nos dice que está aquí Ah, aquí hay alguien parándome Aquí hay bala Aquí hay un cuchillo parándome ¿Dónde? Ahí a la derecha ¿Ahí metido? Hostia, ya te digo Hay un tío Voy Voy a poner, eh Sube, sube Hay otro Joder Ya me ha matado Cuidado Que quita mucho Escóndete Hostia, la que me ha salido Aquí, marica Aje ¿Puedes ponernos? ¿Cómo lo llevan? Sí, anda ahí Hay otro, le dan a los zombies Joder, con las balitas Vale, otro cuchillo ¿Dónde está? Listo, voy Y aquí hay un montón de cosas Aquí hay una pistola, corre Voy Por el otro lado No se puede abrir, ¿no? Sí, no Voy Vale, voy para allá Coño, ¿quién ha disparado? Hijo de puta Ah, había un zombie ahí No, había otro Hostia Pero que te quita muchísimo las balas, ¿eh? Me habían pegado dos tiros y toda la energía en la mierda Pues coja aquí, aquí hay bala Y aquí al otro lado, mira, ¿eh? ¿Dónde está la? Ahí hay más, ¿eh? Aquí Ven, ven, ven Voy Aquí Vale, eso es, se la vaya ¿Cuánto tiene? A ver Nada, no me deja el nivel requerido 23 Joder, macho Vaya sangría me habían No, no te deja bajar la munición No por el nivel A ver si luego aumentas el nivel de ganadura y te pones el nivel de espagri y los maletines Tengo un nivel requerido Ábrete el maletín ese, a ver qué hay Detrás tú hay un maletín de rebeldes, a ver qué hay Delante tuyo Ya, me estaba dando que no veas Vale, ya sé Si encuentras energía, avisa Atrás había, me parece Bueno, no, da igual ¿Qué había de ganzúa? A ver Bueno, no está, vale Voy a usar Pues nada, seguimos Sigamos la misión, ¿eh? Vale Sigamos a ver qué es Joder Nos hemos desviado un poquito Y todo lo que había Joder, es que esto está plagado Sígueme a toda leche Cuidado Cuidado Joder, no puedo subir donde ti Mierda Justo me he metido donde estabas tú, a ver Sí, por aquí, por aquí, corre por aquí Que se puede ¿No? ¿Por ahí? ¿Por allí? Vale Joder, en los lados que estaba Allí no se puede abrir Que va Que va, no me deja Mira, tú tenés moto aquí Voy Dale, soy ¿Dónde has salido? ¿Aquí en los árboles? Aquí, por unos árboles Sí, por eso, por eso Joder, pues no, déjame Vale Desde el árbol Ahora sí Oye, suena unos chumbos Ahí ten cuidado Vale Venga Sígueme Ahí hay una manzana Vamos Esquiva todo Esquiva todos los que puedas Me pone que es por aquí Sube Va Vente Por aquí es donde estaban los amperos Ya Ya está guardando la partida Va A ver, ¿cómo vamos hasta allá? A ver No deja por aquí Tiene que... Por aquí, vente A la derecha ¿Dónde estoy? Sube Vale Sígueme Sígueme Quedan Setenta y pico Metros Pero yo creo que eso va a ser el punto de reunión Que no va a ser la misión Me da a mí Así que ahora pondré otra secundaria enseguida Vamos a comprobarlo por si acaso Y si no, es por nosotros Dudo que por aquí estén los del avión estrella Nada, esto no debe ser Al centro turístico Esto no es Esto no es Es un teletransporte Espera, que voy a poner otra misión Entonces Entonces A ver A ver ¿Consigo un teléfono? Vale, esta sí Vamos 300 metros pa'lante Es la de Consigo un teléfono pa'l ruso ese Cuidado por aquí no que hay fuego Por el otro lado que hemos venido Pues no nos quedan secundarias No nos quedan secundarias ni nada por hacer Un montón Vamos a ver Cuidado con el apestoso ese Sígueme a la derecha Vamos bien 200 y pico metros El teléfono del San Geir Sergei Russo Vale ¿Y a cuál estabas jugando antes? Al rey ¿Y de qué va? Es de cartas Ah, vale Es de cartas Es como Tienes al Tienes que como Gobernar Y Y todo con cartas Pasa de ellos Demasiado Corre, corre, corre 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 de esto Está bien Vale Venga, ya casi está 80 y pico metros 80 y pico Corre, corre Ahora más que No, alguien me ha dado por detrás Se me ha quitado toda la mano Muy buena por ti Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, pero ahora por ti Espera, saco, además ¿Eh? Me ha quitado media barra Ya Cuidado, pues No 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 Venga, ven, nos pone a sesenta y pico metros, esto va a estar cerca de la comisaría, eso. Hostia, la que hay ahí. Pues, tendremos que correr a toda leche, tío. Espera, espera. Adiós. ¿Qué has encontrado? Fíjate este palo. Vale. Mejor, sí. Sí, vamos. Sí, vamos. Si alguien... 60 metros para... 60 metros para... No, 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 no. 60 metros el berate. Si... Seguimos por aquí, 30 metros, es aquí, es aquí a la izquierda, hay 4 por lo menos. A por ellos, a por ellos al sacerdote. Joder, me ha jodido el palo la... la sombra. Vale. Todo se ha tomado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, sí, en este cacho. Cinco. A ver, esto... Un palo. Un palo. Un palo. Mira, lo voy a coger. Vale. Porque tiene buena pinta. Sí. Según esto, la misión es aquí. La radio del teléfono al serguei. Serguei, ¿dónde está? Aquí está. Si estás esperando para ser servido, olvídalo. Mis amigos se agarraron y dejaron. Me dejaron aquí para morir. Quedaron en algún escondido. He oído hablar de eso. En algún lugar en el bosque, decían. En algún lugar, me dejaron aquí todo solo. ¡Bastardos! Por lo visto. ¿Dónde llegas a la salvadora? Pues es a la siguiente. Esta nada. A sangre fría. Saca a la esposa y a la hija de Mugambi. Me sale algo raro fuera. A ver qué más. A la casa abandonada. Es que no sé si me hiciera. La hija de Mugambi. Voy a probar otra. Que tenga la flecha más cerca. Vamos a colgar los carteles en los distintos puntos de la ciudad. Venga. Sígueme. 200 y pico metros. ¿Tú ves el objetivo o no? No. Vale, pues sígueme. ¿Qué misión es? Es colgar carteles por la ciudad. A saber de esto. Sí, se llama. No, la misión se llama... Última oportunidad en el muro. Va. Sígueme. Sí, sígueme. Vale. Pues venga, sígueme. ¿A cuántos metros te pone? Ciento y pico, ¿no? Ahí vale. Vale. Empecemos por este. Cuidado que pinta que va a haber mogollón, eh. El va a tener misión. No sé. Pero no a misión. El va a tener misión. El va a tener misión. Vale. Vamos a ayudar. Te oyes, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está. Aquí, este es. Sí, está aquí el hombre. De los jóvenes. Gracias. Gracias, amigos. Pensaba que estaba muerto. Ya está. Ah, rápido está. Ya te digo. Así da gusto las misiones. Vamos a ver. Nos ha dado un montón de pacotes. Sí. Mira, 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 mira qué hay. Mira, mira, mira qué hay. Cuchillo. Bueno. Y eso. Y eso. Y nada más, ¿no? Esa puerta aquí. Que no se puede abrir. Esta no se puede abrir. Vale. Este hombre está allá a salvo. Vale. Pues venga. Sigamos a colgar los carteles. Oh. ¿Qué hay? Un bate de nivel 25. Hostia. Este pinta muy bien. No, no, no puedo cogerlo por el nivel. Este pinta muy bien. Este pinta muy bien. ¿Será porque tiene muchas cosas? No, no, no puedo cogerlo por el nivel. Va. Ah, vale. Que has dicho 25. Ya te digo. Yo que tengo 22, imagínate. Aquí hay un puño americano, ¿no? Sí. Sigamos. Ah, vale. Vamos a ver. ¿Dónde dice que es? Para allá adelante. Hay que subir. Joder. Qué sitio más guapo, ¿no? Como una fortaleza. No sé. Ahora por debajo. Como una torre de control. Pues tiene que haber unas escaleras ahí, ¿no? No. No sé. No. No sé. Ahora por debajo. Ahí no hay. Sí. Justo delante tuyo. Aquí están. Ah, pero no te deja cogerlo. Pues yo me tiro. Cuidado que quita energía. Está electrificado esto. No he venido para otro lado. Ah. Y no te puedo abrir desde aquí. Súbete otra vez y tírate, pero con cuidado que él sube. El suelo está electrificado. Se están electrificando. Esa cajón de electrónico. ¿Te has tirado la armadera? Sí. Tírate por ahí abajo sin problema. No te va a quitar nada. Y luego corre a tu alecho que está electrificado el suelo, ¿eh? Al caerte. Vale. Mira cómo se está tostando, ¿eh? Jajaja. Qué horrible. Jajaja. Pues nada. Que lo pase, yo. Bicho. Bien. Aquí podemos reparar y mejorar. Dale caña. Es loco. ¿Qué tal vas de energía? Viene alguien. Detrás. Venia. Voy a reparar. Me toca. Reparando esto. A ver si me suben de nivel ya. hay uno, dos, tres, cuatro mira mi palo de fuego hay cuatro, pero no lo menciono ahí fuera, vale, pues con cuidado entonces ya vamos a llegar, quedan cien metrillos sígueme ¿esto qué es? otra fortaleza ahí arriba ala, qué bueno, un hospital de campaña aquí toda esta zona es nueva vente, vente hostia, se ha tirado la tía por la mitad de nada es que la que corre cada vez ha dado mal hecho como ataca muerto mi palo, ¿dónde está? mi palo vamos a meternos en el hospital de campaña o algo si quieres subir aquí arriba a ver qué hay no, no se puede voy a ver qué hay aquí y ahora seguimos como ha sonado eso ¿me están revertiendo? ¿dónde estás? sube, sube menos mal, está salvado por eso a ver qué tenemos por aquí vale, por aquí no hay nada más sigamos por el otro lado ¿cuánto te queda de energía? si, hay algo ahí que guapo y por arriba por todos los tejados menudo temporal esta calle peor que ayer en Madrid menuda cayó también que hacemos, bajamos hay 75 metros hasta los 20 hay que bajar y hay que bajar y ir por el otro lado por las escaleras vete por aquí es cuidado, salta con cuidado me voy a sacar si, hay que ir para el hospital bajando ayúdame dentro de la casa dentro de la casa con luces caña caña, que hay mazo de energía hola, te he tirado que perra acá ya me los he cargado joder hay un tío con un casco de rubik que si te empuja te quita toda la barra hostia, pues no lo voy a dejar me ha empujado y me ha quitado por lo menos la mitad yo te he tirado por la mitad no lo voy a dejar yo te he tirado por la mitad Vale, ¿qué hay dentro de la casa? Vale, ¿dónde está la reparación? Vale. Vale, tengo una granadita guapa. Reparad. Vale. 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 Está mal, está mal, está mal. Bueno, pues sigamos, hay que ir hacia adelante, cerca del hospital. ¿Han visto cómo les piso la cabecita? Por aquí. 50 metros y baja. Va a ser aquí a la derecha. Alguien grita, ¿verdad? Sube. Sube. Yo he oído unos gritos, ¿tú? ¿Le oyes, no? No. Pues hay un tío gritando. Bueno, es hacia adelante, salta. Si le vemos, le ayudamos. Pues no sé dónde estará. Hay otras escaleras aquí arriba. Va, mirad. Un ladrillo, qué bueno. Se le oye como dentro, ¿no? Aquí tienes una caja para abrir. De nivel 1. He tirado uno por el puente. ¿Dónde estás? Ahí abajo subiendo. Pues hay que bajar. Pero, te digo, por dónde. Ahí, quieto ahí. Es por ahí adelante. Vamos, baja, rápido. Ya estamos, ya hemos llegado al primer punto. Hay que pegar el cartel. Aquí está. Si ves al superviviente, avisa. Y le ayuda, ahí. Está ahí, que es superviviente aquí. Ahora le ayudamos. Está ahí dentro, dices. Vamos a ayudarte. Entra en el arma. Si. A mirar. Oh, thanks for the help. A lot of people around here need help. Talk to them. Maybe you can lend them a hand. Hey, we got more survivors. Come on, friends. I'm trying to fix a CB radio so I can finally get someone to rescue us. But I'm missing a few parts. I need a transformer and some cable. They're in a shop not far from here. You think you could locate them for me? I'll give her a shot. Good. Just be careful. Well, that's later. Oh, hey. It's you. Alfred. Hey, man. Thanks for helping me out. Hey, amigos. Toma, me ha dado casi mil pelas. Mil dólares, el Alfred. We're turning this place into a fortress. And I'm in charge of defense. Alfred. Before we found this place, we were searching for guns. And all we found was money. Mucho dinero. Mucho dinero. So you can find some green alcohol for Molotov cocktails. We would be glad to give you some of that feria. Whoever it belongs to, probably isn't going to be needing them. Okay. This is what you're doing with Molotov. I can't really turn you down now. Five bottles of alcohol. What else? Find something. I'm Kwan. My brother and I came here from Korea to work. To send money back for our family. I went out to look for food. And those things, they tried to kill me. If not for Nick, I'd be dead. He bring me here. But my brother, he's still hiding in an apartment. He probably thinks I'm dead. He's there all alone. It's not safe there. Could you find him and bring him back here, please? Yeah. I don't have anything here to give you. But we have money. You can have it. We live at 13 C-Hot Street. Thank you. And please, find my brother. I worried about him. You let me know if you find anything useful. We'll turn those pendejos into fucking chimichangas. El latino es del florete. Mira, te da cocktail. Oh, perfect. Cuchillo quebrado. Ow. Hola, qué martillaco hay aquí. I worried about him. 240. Yes, that's well. I get it. What's up? What's up? Perhaps you can help me. Vale. El twine este, ¿no? Tabby. All I need is bleach. I have the means on materials to extract potassium chloride. Very volatile. Powerful, used in grenades, motorhounds and landmines. If you bring me bleach, I'll give you a contact grenade or a landmine. Whatever you need. Toma, ya te hace minas terrestres y todo. I'll do what I can. Good, good. Excellent, wunderbar. Any kind of bleach will do. Eso tiene que ser un petardazo interesante. Let us put these poor souls out of the misery. 5 detergentes. Tengo uno. Recogida granada incendiaria. Uy, chaval, todo lo que hay. El bate quitaba. Aquí. Aquí, aquí. Aquí. ¿Qué? ¿Qué has visto? Ahí, dentro. ¿Dentro de qué? Ah, aquí dentro. Sí, hay más. Aquí. Sí. Holy, pasa. A ver, dos. Excuse me. Darla. Mi asma inhaler es casi limpio. Y no puedo respirar sin él. El estrés de todo esto es simplemente lo hace peor. Sé que todas las farmacias cerca han sido destruidas. Pero si hubieras encontrado incluso un parcialmente full inhaler, estaría muy orgullosa. Bueno, una más, Pablo, para añadir a la superlista. No sé cuánto tiempo este film va a durar. Y a ver este último. Por favor. No puedo entrar en ningún aire. Estuve con algunos sobrevivientes y nos fuimos atractivos por los luchadores. Y yo fui. Y creo que soy el único que lo hizo. Uno de esos tíos tomó mi boleto. Todo mi dinero. Cáceres de crédito. Pasaporte. Y la foto de mi hija. Ella está de casa en Nueva York. Y es la única cosa que me mantiene. Estoy aquí en el negocio. Y prometí que estaría de vuelta en el tiempo para su cumpleaños 10. Me ha decepcionado tantas veces. Yo... Yo... Yo solo no quiero romper esa promesa. Vale, ya está la han robado. ¿Puedo ayudarme a encontrar esos tíos tíos? La cartera para los saqueadores. Vale. Sí, le daré una mano. They jumped us by the drugstore, close to the canal. They're probably still hanging around there. Vale. Do this for me and I will pay you very well. I promise. Espero que pare bien. Vale. I need... Can't eat... Get here... Any air... Oye, que agobio la de las mamas. Eh, mira, hay uno en la puerta, ahí. ¿Qué? Unos bichos, ¿no? Un bichito. Pues ya no, bueno. Un bichito. Un bichito. Lo dejamos aquí. Espera, terminamos los carteles y lo dejamos, ¿vale? Que son dos minutos. A ver, los carteles, ¿dónde están? No sé, ¿dónde están? Ah, pues ya la hemos completado, ¿no? A lo mejor. ¿Cuál es la otra cartel? Ah, no, está aquí, está aquí. Venga, otro cartel adelante, vamos. Terminamos esta y lo dejamos. Cuidado que hay mazo, pasa de ellos. Eso es. No, corre. Una ambulancia. Sí, justo. Es por ahí, te pone donde es, ¿no? Sí. Ya tengo 10 de energía, ¿tú? No. Uy, no me hago las pedazas. Cuidado. ¿Otro es funcionado? Espera, voy a tirarles una granadita. No, no, no. Granada, cuidado, apártate de ahí. Uy. Corre, 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 corre. Uf, está aquí el cartel. Está aquí. Justo ahí a la derecha, a por estos. Estaba plagado esto, eh. A ver la explosión que he liado. Aquí el cartel. ¿Lo cuelgo? Pura. Ya, cuelga. Vale, hecho. Listo. Falta uno, creo. A 80 y pico, pero espérate, que nos hemos dejado un montón, porque le se tiró una granada y han volado 6 en pedazo. Pero no tenemos que volar, 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 pero bueno, tampoco ha andado mucho. Vámonos por el otro lado. Vente, ¿dónde estábamos? Corre, corre, corre. Y la acabamos ya. 70 y pico metros, y baja. ¡Vámonos por el otro lado! ¡Dame mi arma, dame mi arma! Está aquí, ven. Aquí está el cartel. Sí. Está aquí, está aquí. Hostia, te lanza el arma, que joder. Mierda, hay un cubano, te ayúdame a saco. Si no, no te puedo cumplir. Este está plagado, tío. ¿Dónde está? No, no está. ¿Dónde está? Detrás tú. Intentando cargarme al resto, pero así como sí. Necesitaba energía ya. Aquí tienes, Tony. Vale, listo. Me habían rodeado por todos los lados. Pues, venga, está ahí. ¿Lo cuelgas o lo cuelgas? Queda todavía uno más, macho. De acuerdo yo, cúbreme. Queda todavía uno más, macho. Urgo. Por lo menos son cuatro carteles ¿Dónde estás? Vale Sí, sí Ahí está, ahí adelante 30, 20, 15 Madre mía, como para habernos quedado allí Viola Queda otro Explosivo Me ha matado Me ha lanzado algo El tóxico Voy Voy para allá Sigue, sigue No te pago Ya lo sé, si es que son súper chungos Porque te lanzan objetos que te quitan con la barra Este hay que cargárselo Sigue para adelante Esta era la misión ¿Eh? Déjale, déjale Claro, déjala Que le den a la pistola Ya cogeré balas después Una espionita ya Venga, la última Según esto está aquí adelante Ahí, gigante Cuidado Está aquí el cartel Va, machete Pasa todo, machete Puedes mejorar aquí Ahí tienes bebidas Voy Puedes Puedes measurements Pero Puedes Estar Puedes 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 CompartRadio Puedes Adaptar Puedes 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 Oh, lo has flotao. ¿Te ha dado? ¿Era por estar arriba? No. ¿No es aquí donde estoy yo? ¿Es arriba? Es arriba ahora. Es que me ponía tapa. Debe de ser arriba. Debe de ser arriba, ¿no? Sí, es arriba. Sube por ahí a la derecha. ¿Ves el cartel? ¿Tienes uno detrás? Carterías, vale. Sí, a la derecha. Ahí es. Cuidado, explosivo. ¿Ves? No, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 Ufff, menudo porrazo le da. Vale, ya estamos. Cuélgalo. Joder macho, hemos ido a elegir la secundaria más chunga de largo. Vale, y ahora hay que volver y la hemos terminado. Volvemos, 200 y pico, ¿lo ves? Ahí un tío subió al techo, mejor. Hala, y se tira para abajo. Ya te digo, me ha dejado hecho polvo. Joder, que de energía tenía. Espera, que coja esto. ¿Dónde estaba la energía? Aquí no. Vamos. A la izquierda, 200 y pico. Hablamos con el pavo y ya nos lo hemos hecho. Vete. Se están quemando vivos en caso. Mierda, me metí en un sitio que no. Me mata. Corre. Que le de. Venga, que ya lo tenemos. Corre. 140 metros. Y... llegamos. 100 metros. 70 metros. Y terminamos. Y terminamos. ¿Por dónde es? Entra en la iglesia. Espérate. Mierda. Por el puente. Es que me he pasado el puente. Por el puente. Es que me he pasado el puente. Era por encima. Ya. Ahora lo tengo. Estás ya en el sitio, ¿no? Sí. Ya te veo. Sí. Venga, pues le decimos que lo hemos hecho y hasta el siguiente día. Mal. No. Era súper chunga, eh. La de los mapas. La de pegar carteles. Era este. Gracias. La de ellos de acá fuera de estábua. Peque, la de los mapas. Sin nada. Bueno, eso nos queda. Espera. Eh... Súbete el nivel y ya está. Ah, ok. ¿Y no te has dado? No, todavía no, más, me queda... Un 10 de mierda o no. Bueno, ya tengo nivel 23, menos mal, pues eso, repara armas y fuera. Bueno, pues el próximo día más, ¿vale? ¿Te vende... te vende balas? No, no. Pues ya lo veremos. Venga, mejorate, repárate. ¿Las tienes reparadas? Sí, voy a mejorar. Yo ya no tenía más dinero para mejorar. Así que nada. He mejorado. Bueno, pues ya la tienes reparada y mejorada, ¿no? Sí. Venga, pues el próximo día más. Venga. Chao, hasta luego.